Hold that set, hold that set, yeah Dice, dice, ah Orientando un par de cabrones Quiero una vida plena de contas, verdes, papeles Pero hablando en la plena el progreso a muchos les duele Los reyes siempre aparecen Y voy a subir tanto que hasta los que me critican me recen Y relación estoy en la mía Y si eso les fastidia pues mala mía Todita la buena energía Ya son mía porque yo me voy a quedar con todo Ave María Cuídese de la envidia dijo cancerbero Y esas sabias palabras las di por certero El que menos piensa puede salir traicionero y embustero El día que me vea haciendo dinero Así como que hay envidiosos manos de ven No sabemos quién podemos tener al lado Hasta que muestra su rostro No me van a parar, nadie me va a pagar Las malas vibras de mierda no me van a opacar No me van a parar, nadie me va a pagar Ahora que estoy subiendo eso es en vano ya Mucha gente criticando pero la estamos partiendo No venga con más maderas algún día yo me pego Dice que me apoyan pero no te apoyan nada Desde lejos se le nota la envidia ya Rápido como el cohete por eso tu nena se mete Que ella si respete venimos con todos los juguetes Subiendo niveles, subiendo los level Me ven y se le nota la envidia en la cara Y yo en mi nota ya nadie me para No te compares conmigo yo tengo mi propio estilo Yo solito me la vivo siempre pendiente en lo mío Yo no aguerreo con zapo tampoco con envidioso No me la mote sino yo te la monto cabrón No me van a parar, nadie me va a pagar Las malas vibras de mierda no me van a opacar No me van a parar, nadie me va a pagar Ahora que estoy subiendo eso es en vano ya De mi pueden inventar mil cosas A nadie me debo La lírica de calle que yo tengo es propia En la mía me mantengo JC, JC, yeah De Mere Music, la nave musical pa